Día de despedida, Edarlín Reyes llegó al Municipal del Alto y le dijo hasta pronto a sus compañeros, emprende su viaje rumbo a Libia. Un día triste, un día triste, creo que viví muchos momentos felices, amargos con mis compañeros, creo que conformamos un gran equipo, lleno de jóvenes, luchadores, pero bueno, creo que el fútbol es así, el fútbol alguna vez da revancha y bueno, nada, ahora feliz por cerrar ese vínculo con mi nuevo equipo y nada. El Al Itijat Sport ya espera por el delantero. No se concretaba, creo que siempre es la voluntad de Dios, Dios sabe por qué hacer las cosas, hay que dejarle todo en su mano y bueno, gracias a Dios ahora se pudo concretar este pase, que creo que sería algo muy lindo para mí, nuevo reto, nuevo país, una liga exótica y bueno, nada, aprovechar cada momento y hacer la cosa bien. El Dominicano agradeció a la dirigencia y a todo el staff de la banda roja. Tuve un año maravilloso, con goles, asistencia, ayudando a mi equipo siempre, aportando el 100% en todos los partidos y bueno, lamentablemente hubo partidos que no se pudieron jugar bien y todo eso y bueno, nada, me llevo, creo que eso, me llevo el aprendizaje, me llevo grandes amigos, grandes colegas de equipo, compañeros como hermano. Bueno, extrañaré mucho a algunos compañeros, creo que Dorni es uno de ellos, que es mi hermano, para mí de sangre y bueno, trataré de ser lo mejor posible y nada, están en comunicaciones siempre con ellos. Reyes no descarta volver a algún momento al fútbol boliviano, Always Ready fue su segundo club en el país.